...un sitio turístico extraordinario. Y esa fue la primera incitativa que tuve yo para poder ir a las cosas. Entonces, ¿cómo no? Conversamos más o menos sin ninguna exageración. En el lapso de unos 10, 15 días, más de 100 horas. Sobre el lugar. Sobre el lugar, sobre la cosa, sobre su teoría. ¿Él ya había ido antes? Según él, sí. Las deducciones, de acuerdo con él, él nunca había bajado sino conmigo la primera vez. Tal vez tenía conocimiento. Sí, pero es que hay un antecedente que usted necesita saberlo y que yo lo narro en mi libro. Hay un capitán de apellido ya mismo le doy el apellido que vive en Esmeraldas. Vivía, no sé si siga viviendo allá. Que fue quien narró a señor Morick. A los señores costales, nietos del señor coronel Proaño que descubrió en las cuevas hace 100 años. Y también al señor Morick. De que un jíbaro que se había criado con él en Quito y cuando él hacía el servicio militar cuando era subteniente en el oriente lo llevó a las cuevas. Pero no por el sitio cuando yo entré. Para que entré por un sitio que usted va a verlo después. Hay que bajar 63 metros de ahí caminar. Caminamos unos 2 kilómetros y medio. A diferencia de los ingleses caminaron el doble después de 7 años que yo bajé la segunda vez. Y entonces este jíbaro lo llevó por el río Santiago. Pero en la confluencia del río Santiago y el río Cuango. Y es donde está la cueva de los tallos en la parte de arriba. Ahí entraron en una pequeña cueva. Caminaron. La cueva se agrandó. Estas son las reseñas del teniente que hoy capitán retiraba. Y encontraron unas figuras de metal muy grandes. Muy grandes. Que representaban elefantes, girafas, etc. Pero de metal. ¿Quién dijo de metal? No se sabe. No se sabe exactamente. La declaración que hace Moritz si yo tengo el documento que presentaba ante el Ministerio de Finanzas habla de un metal. Y da que ser un metal bueno. Pero no dice que es oro ni es plata ni es oro ya. Entonces llegaron al sitio donde está la biblioteca metálica. Que es el kit de la cosa. En placas metálicas de un buen metal pero no dice qué metal. Tal es así que cuando nosotros fuimos el señor Moritz nos exigió una cosa que se la aceptaba y cuyo documento también lo tengo. Que firmáramos ante un notario que si encontrábamos la biblioteca metálica donde según la teoría están inscritos en magia y que si eso se traduce causaría un hecatombe o que se acabaría en las religiones se acabaría en una serie de cosas. Eso fue escondido ahí antes del diluvio. Según la teoría. No es teoría mía por si acaso aclaro. Es la del señor Moritz. Entonces nosotros entre paréntesis nunca encontramos mis dos viajes no. Los ingleses es una incógnita que ya hablaremos más adelante nosotros pues los únicos equipos para bajar a las cuevas eran las las Petromax las linternas de minero como usted la va a ver y linternas de mano. Los ingleses cuando vinieron siete años después trajeron equipos sofisticados que parándose cuatro ingleses con unas placas en el estómago alumbraban más mejor que nada. Yo no. Eso es una tumba total y mis medios eran malos. Mi segundo viaje aproveché hablé con Javier Alvarado y me llevé al fotógrafo de Vistazo que también lo tengo fotografiado él llevó un flash electrónico ¿Armas? No. No era armas. Ahí tengo el apellido de él. y entonces por eso es que logré las fotografías que usted va a ver que gracias a Dios las he conservado veintisiete años y que han sido explotadas por individuos sin moral suficientes como Erick von Daly cuyo libro lo tengo aquí claro El oro de los dioses si usted lo mira resulta que las primeras fotografías que están aquí en este libro soy yo mire usted una vez esta foto yo se la enseño ahora y usted la va a apreciar perfectamente es uno de los túneles que no tienen fin ahí estoy yo no se alcanza a ver adentro pero en la foto mía sí un jíbaro que andaba con nosotros de guía este es el señor Morick y este es el señor Von Daly dicen a la entrada de la cueva esto es una falsedad esta foto es tomada al lado de la casa del vicealcalde actual del señor Chiriboga Parra en el barrio centenario aquí en Guayaquil se la tomó mi hermano Hernando y mire usted una cosa más que vale la pena que usted la tome con la cámara esta también es foto mía es una piedra ciclópea antes de las cuevas con unos tallados muy bonitos y aquí adelante él ha tenido la índole cabeza de publicar sin consentimiento mío también estas otras dos fotografías este es un intel de puerta que está más o menos a unos ciento y pico de metros bajo tierra aquí está parado el general Antonio Moral el mayor San Pedro un guía y quien le habla lo mismo esta y esta también que es la foto que voy a poner en la portada de mi libro que ya usted la va a ver y este es un tallo es la cara de un tallo bueno esta foto del señor Fontaine muéchame la parte del libro por favor claro el oro de los dioses los extraterrestres entre nosotros usted no sé si habrá visto lo que salió antes de ayer en el universo no pero que decía ovnis abre paréntesis cuál es la verdad y aquí hablan de la cueva de los tallos de Fontaine que habló pues de los extraterrestres ahí adentro y después se dieron cuenta que no era así esto salió ayer ahora aparte de eso hace exactamente unos dos meses aquí en Guayaquil en la calle de Chile y muy cerca sale esta revista española más allá de los ovnis claro más allá se llama la verdad el legado de los dioses en América más allá se llama la revista muy bien mire usted aquí hay dos cosas muy simpáticas primero aquí ve usted la máscara del símbolo del Banco Central ok y más adelante fotografías muy bonitas se va usted a asustar mire usted señor ese es Gastón Fernández quien le está hablando a usted arriba y abajo el General Moral el Mayor San Pedro y quien le habla son dos fotos aquí es lo de los cuales estoy yo pero no se dignan de decir que es quien es sino que dicen fotos de archivo no se de que archivo será porque yo no las he entregado esas fotos serían entregadas por Fondán y que no le hagas probablemente y esa fue la razón que lo confieso usted honestamente por la que yo no le mandé al señor Fondén por la amistad y las consideraciones que le he guardado y le guardo estando muerto al señor el señor Juan Morica mi gran amigo yo quiero solamente enseñarle a usted dos cosas aquí de introducción en esta forma va a ser mi libro ya está el texto terminado ¿cómo se va a llamar su libro? aquí está así se va a llamar mis dos viajes a las cuevas de los tallos y el problema fronterizo entre Ecuador y Perú en 1995 antecedentes de las cuevas apuntes de Gastón Fernández Borrero entonces la intención mía es la siguiente yo le ruego que esta es la portada y esta es una foto muy bonita tomada a unos 500 metros de la entrada le debo sin ninguna exageración en este sitio usted ve aquí la gente en esa época llevé policías de turismo llevé a mi hermano al doctor me acompañaron dos dos o tres distinguidos ciudadanos uno chileno José Rojas y el doctor Gerardo Peña Mateus y el doctor Mario Poli dos oficiales de turismo y cinco policías y este soy yo en la entienda esto voy a poner en la portada y voy a tratar de hacer lo siguiente esta es la entrada de la cueva esta es la entrada de la cueva que diferencia la foto de Von Denny que no se ve ningún hueco ni nada sino que estamos sentados en el barrio del centenario claro esta es la entrada de la cueva aquí yo armé este trípode y bajamos de aquí hacia abajo medido exactamente son 63 metros para principiar a caminar aquí estoy yo bajando prestarme un ratito un ratito ¿cómo no? ya y yo trato de lo siguiente foto texto foto en relación al texto y así hacer todo el libro mire usted esta belleza porque yo llamo una belleza que esto fue hecho por la naturaleza o por la mano del hombre es deducción de los técnicos y los arqueólogos yo no soy ni arqueólogo ni técnico pero esto de aquí tiene 12 metros 60 medidos por mí fíjese usted que son nada más que dos o tres pedazos de piedra de aquí hasta acá y de aquí para acá siguen piedras esto tiene más de 60 metros de alto y va a ver usted fotos más adelante fíjese la altura los tres los dos oficiales el jíbaro guía y quien le habla la intensidad no son cuevas que hay que andar agachado al contrario lo único que hay que andar agachado son los pasadizos que ya los va a ver usted ya esta foto es muy bonita porque es cuando el general moral terminaba de descender los 63 metros para bajar y hacer el recorrido con nosotros yo quiero que aquí note una cosa que es muy interesante a ver mire usted estas piedras enormes pero cortadas pero cortadas perfectamente en medio de las cuevas no sé quien las llevó no son desprendidas en ninguna parte ni cortadas en el suelo no sé es un incógnito esta es una foto de mi hermano Hernán en el momento de bajar era una cosa preocupante saber que usted va a bajar no sabe cuántos metros y no sabe con qué se va a encontrar y todo es una tiniebla la máquina de 9 milímetros bolex y la cámara fotográfica no nos dio resultado es la que utilizaron si ya aquí como usted ve y disculpe la molestia no que va al contrario si esto no tiene mire usted ya estas piedras esto está a unos doscientos y pico de metros bajo tierra y a unos casi un kilómetro de la entrada quien cortó estas piedras la naturaleza un temblor las cortó así no sé mire la única dama que bajó la primera vez a la cueva de los tallos la señora Lilian Icaza Pérez que fue quien me hizo conocer a Juan Morich y esta shuara que está aquí abajo ya es una le adieta una cosa por ahí en ese sitio está permitida la poligamia un hombre puede mantener las mujeres que él pueda darles de comer y mantenerlas ajá y esta y esta es una de las de una de las esposas de Nahambi del cacique Lilian Icaza Pérez Pérez ya y ella es una Nahambi la esposa de Nahambi es el una una de las él tenía en esa época siete y antes de morirse tuvo trece mire usted esta foto que preciosa ajá tómela como le se acomode para que le después de bajarse 63 metros caminamos más o menos unos 60 80 hacia dirección norte porque ahí adentro no le funciona ni la brújula ni el guacitó que no funciona nada claro tuvimos que bajar esto para llegar al vintel de puerta que vimos en antes allá este es el general Moral que está de espalda ya entonces mire usted estas estas fotos de aquí muy interesantes porque son el doctor Gerardo Peña el de la izquierda Huckman el brujo el doctor Mario Polli el que sigue José Rojas dos jíbaros Guajare y Punín si esto esto fue la primera expedición la expedición se inició saliendo de mi casa en el barrio del Centenario ahí hay una niña con sombrero atrás es la doña Lilian y Casa Pérez ah ya ella vive perdón si claro vive en el sur de la ciudad cerca de donde de ese sitio a unas dos cuadras mire usted esta belleza porque es una belleza y estas piedras pues no son grises son color medio raro medio tornasoles ¿quién es la persona que está en la foto? esta es roja y este es un jíbaro para mí esta foto que le voy a enseñar acá es una de las mejores si no es la mejor que yo tengo esta de aquí mire usted este es un pasadizo yo quiero que note el tumbado de esto las paredes lisas pero que esto es mejor que el piso que estamos aquí en este momento claro las paredes el tumbado el piso pues parece que es diferente no sé pues habrá corrido río por ahí el piso es de excremento de no 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 muy poco casi nada el excremento está en la entrada esto es tierra y piedras pero este pasadizo prácticamente nosotros nunca le conocimos el fin y prohibí yo que la gente entrara nada más que hasta donde se puedan ver y oír y de ahí regresar como usted ve que ahí está un jíbaro ahí estaban ya a cuántos metros o kilómetros de distancia ahí estábamos más o menos un kilómetro y medio ya de la entrada ya un kilómetro y medio ese kilómetro y medio en qué tiempo lo recorrieron lo recorrimos más o menos unas dos horas y media tres horas ya ahí está con la foto en el mismo lugar pero de más cerca sí la foto del mismo pasadizo note usted vuelva a hacer hincapié sí en las paredes en el techo tan lisas tan perfectas y yo estoy mirando allí no no solamente es que nos descubrí que atrás de estas piedras vuelve a abrirse la cueva inmensa no sé para dónde ni por dónde ya esa es una especie de fendija exactamente que debe haber sido pues hasta acá sin estas piedras probablemente claro entonces eso son cosas da la impresión que un río un aludo probablemente ha tapado eso ahora esto la naturaleza lo hizo así no sé no conozco muy difícil ¿no? sí esto ya estamos cerca del fin ya estamos parece que se acaba la cueva mentira está como a dos kilómetros ya exactamente eso no se acaba la cueva ahí mentira camina usted de fin unos 80 metros hacia la derecha se vuelve a abrir la cueva y ese fue el dato que le di yo a los ingleses y por ahí siguieron el doble de lo que caminamos nosotros porque tenía equipo sofisticado para bajar de aquí y seguir caminando hay que bajar como 40 metros ya y nosotros no teníamos equipo para eso a ver ¿qué es eso? pasadillo ya ahí está usted sí ese soy yo ese soy yo ajá y ahí abajo está la ranura esta pues ¿no? exactamente la ranura que debe ser es una comunicación se abre la cueva otra vez pero no hay como pasar porque es muy angosto pero tampoco intentaron yo las alumbraba algo o nada no sé no intentaron nada no es que es muy difícil si un hombre se va ahí se confunde ¿cómo regresa? se pierde claro claro mire ustedes se amarraron con algo algo para no perderse entre ustedes nada ahí no le funciona la brújula solo que andaban juntitos todos nada más en cadena hablando y con las linternas que llevábamos cada uno que no alumbraban funciona ¿no? sí pues a linternas no 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 entonces aquí ve usted hemos llegado al sitio de las estalagmitas y las estalactitas que fue hasta donde avanzamos nosotros aquí está aquí está aquí está el piloto del helicóptero que nos llevó que también nos pidió bajar y lo aceptamos Pepe Roja quien le habla y Punín un jíbaro muy buena gente este jíbarito que nos ayudó a a tardarnos hasta allá mire usted esta maravilla de foto ya fíjese usted la altura de las estalagmitas estalactitas esas son del alto mío mire precioso parece que fuera un árbol de navidad cuando usted llega allá usted está parado entre las dos entre las dos y el señor que está al lado ¿quién es? ese es el piloto colombiano por eso es que acá no se alcanza a ver bien perdón aquí tuvimos el honor de poner tres banderas la bandera ecuatoriana con natural en el centro la bandera chilena porque estaba José Rojas que es chileno y la colombiana del piloto ¿en dónde son las banderas? aquí abajo por aquí si no son chiquitas no se alcanza bien por eso que estamos ahora mire esto este es uno de los íbaros bajando por la misma cueva donde bajé yo bajamos todo estas piedras que le enseñé antes aquí se notan mejor aquí está el señor Morick conmigo ¿quién cortó esas piedras en esa forma? y tienen más o menos unos 6-7 metros de largo cada una al costado no hay paredes que se puedan haber desprendido ni del cielo arriba tampoco el peor del suelo estas son estas las guitas ya y este es un muchacho aún bajando Punín Punín sí ese es uno de los íbaros muy buena gente mire esta foto es muy importante y le voy a hacer una explicación cuando regresábamos en mi segundo viaje del final de la cueva para salir ya ahí encuentra usted al general Moral que está sentado a lado mío Pepe Rojas que está aquí de costado ya el 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 piloto el oficial y los íbaros pero quiero que note una cosa las botas que usábamos todas las botas de ellos son negras menos la mía que es café pero usted nota ahí si se fija bien ya ya las partes de abajo de la bota están mojados ya ok si era no era lodo prácticamente pero un poco raro estábamos haciendo un descanso aquí tomando unas colas ya cuando salimos nos dimos cuenta que lo que teníamos embarrado era petróleo petróleo si señor sale del fondo fue caído de aquí arriba porque acuérdese que estamos a doscientos y pico de metros bajo tierra ya no se sabe pero en todo caso o sea que de los sesenta y tres metros que inicialmente descienden le voy a tienen que seguir descendiendo le voy a hacer la comparación y usted la va a entender perfectamente supóngase que aquí en la plaza de San Francisco yo bajo sesenta y tres metros ya y camino dirección norte ya y después de seiscientos metros estoy debajo del Cerro Santana y cuando he llegado allá yo no he hecho esto sino esto entonces son sesenta y tres metros bajo ochenta y pico del Cerro Santana y ahí tengo ciento y pico de metro bajo tierra claro los mismos allá exactamente está probado y los ingleses reportaron lo que le estoy diciendo o sea que y los arqueólogos ecuatorianos cuando bajaron también reportaron lo mismo ese es un tallo que lo tiene Pepe Rojas conmigo cogido no son ofensivos son bien parecidos a la lechuza ¿ves? la cara es una lechuza pero no son carnívoros no atacan son herbívoros mire esto es simpático esto es una esquina hacia arriba hacia arriba en una parte de las cuevas la naturaleza con algún temblor con un movimiento sísmico la cortó así no sé y como eso encuentra usted algunas tengo tomada como unas diez fotografías de diferentes cosas aquí está perfecto descendía a una buena profundidad ¿no? ah no ahí es primera vez en mi vida que he escuchado el silencio ¿sí? sí señor ahora mire esto es importante y tómeme tómelo bien porque vale la pena ¿cuál es este? a los cuatro son cuatro fotografías ¿cuál me va a indicar? ya le voy a dar este de aquí es una rata un ratón fíjese bien un ratón sí ya este de aquí este de aquí sí es un escorpión son rosados porque como no les da el sol o lo que sea pues ahí tienen ese color la rata es normal no es una grande ni muy chica no son normales como las que están aquí en la superficie escorpión ¿no? el escorpión sí es bastante grande ya él tiene por lo menos sin ninguna exageración unos 10 a 12 centímetros esto que está aquí es una araña entre las patas sí tiene unos 40 centímetros a 50 centímetros sí es grande y las patas no son ofensivas y esta es una tarántula está de acá arriba tarántula tarántula ahora ahora no es cuestión de pensar que esto está cuajado de estos animales no sí hay pero no no a nadie a nadie a nadie atacó nada ¿no? absolutamente absolutamente claro claro que vamos con media bota todo pero usted puede arrimarse o sentarse y es peligroso miren aquí entre esto tengo entre los documentos que yo presento también este que salió en el universo el domingo 2 de enero del 83 dice perdón disculpe sí sí gane nomás leal secretos ingleses se publican a los 30 años después le digo por qué recorté eso ¿eso cuándo salió? ahí está el 83 domingo 2 de enero yo tuve la la buena cosa de recortarlo por lo que le voy a cortar más adelante este es otro foto de pasajes de las cuevas que a veces son tan anchas y siempre son bien altas ya lindas fotografías ah sí bueno este es cuando los jíbaros nos ayudaron a transportar la polea que nos sirvió para bajar los 63 metros con un cabo manila de prugada y media con una especie de de lona hecho de lona como un casoncito de los bebés recién nacidos ya mire yo tengo esta foto aquí que probablemente en forma directa no tiene nada que ver con las cuevas pero la pongo porque el señor presidente japonés peruano Fujimori dijo que nosotros los ecuatorianos habíamos invadido sus cuevas las cuevas de los terios fue descubierto por el coronel peruaño en la primera administración del doctor García Moreno cuando él estaba confinado en el oriente quiere decir que quien habla ha incursionado en el territorio peruano por debajo de la tierra también por encima y por el aire aquí estamos cinco pilotos ya pobrecito el señor Jorge García Alcibar fallecido hace un año y medio don Alberto Alarcón este es un piloto peruano el del centro es un piloto peruano que decidí que nos dio la bienvenida cuando llegamos este soy yo este es Rafael Arrozemena coronel fallecido y este es Ernesto Estrada y Caso pero que hacía el piloto peruano donde están ustedes estamos en Lima en Lima hicimos un raid Guayaquil-Lima en avionetas Piper de 60 caballos hicimos 13 horas y un poquito más ya la avioneta líder la manejaba Chicho conmigo y dos avionetas más es decir tres avionetas con cinco pilotos entonces le saco para recordarle que estos pilotos fuimos por el aire también al líder quien descubrió la juega de los tallos en el tiempo de García Moreno entonces el coronel Proaño el nombre perdón aquí tengo el libro y aquí está el nombre yo le doy aquí lo tengo el general Víctor Proaño ya explorador del territorio Schoar en la época de García Moreno ya él fue confinado por García Moreno García Moreno no lo desterraba sino que confinaba al oriente y él hizo el plano de la tercera la primer plano de la tercera cordillera y ahí nota usted está la cueva de los tallos entonces mire esto es importante para terminar aquí con esta foto a ver esta foto es cuando íbamos al primer viaje en Limón Indanza en la provincia de la Azuay un campamento militar donde nos recibieron los militares en forma muy cordial dormimos ahí y sigue la expedición a pie y a lomo de mula hasta el sitio en la confluencia del río Cuango y el río Santiago que en los slides los tengo bien claros aquí está doña Lilia en mi casa entonces ellos hicieron un peregrinaje hasta llegar allá y de ahí subir atravesar el río Cuango y entrar a la cueva de los tallos mire esta foto que yo tengo aquí que la pongo casi al último es muy importante y le voy a decir por qué esto es en Bomboyza ahora en el problema fronterizo ya que está aquí mi hermano Hernán que viajó conmigo la primera vez a la cueva de los tallos los que usted ve al lado de él son nietos del brujo que le enseñé antes ellos no lo conocieron pero conocen y les ofrecimos mandarle una foto de las que yo tengo cada uno de ellos mis hermanos con un grupo de las patrullas especiales donde yo formo parte fueron a diestrar a los shuaras para el problema con el Perú y el medenero y de casualidad se encontraron cuántos señores esta foto pues usted ve es el Gerardo Peña con tres jíbaros los shuaras ¿qué cargo ocupaba? y ahí está Juan ¿qué cargo ocupaba Gerardo Peña entonces? no era estudiante de medicina recién fue como un médico de nosotros hace 27 años ahora pues es un oftalmólogo a número uno Poli sí Mario Poli Mario muy buena gente caballero se portó extraordinario ¿cómo nadie se le ocurrió la cantidad de antiparásitos que llevó para curar a los shuaras niños? claro y mire aquí está una foto de las estalagmitas de Inal paredes paredes la de yo le yo le le hago hincapié en estas piedras no están dentro de las cuevas eso es de Santana de Chiviasa de Chiviasa o Chiviasa o así no estas estas piedras están antes de entrar a las cuevas en la superficie ya pero son piedras ciclópeas enormes ya y tienen en alto relieve lo que usted ve que tuvimos que mi hermano las pintó con tiza para poder que resalten bien en la foto usted nota aquí un hombre con las manos levantadas órgano genital y tiene el aquí sobre todo en esta de acá se ve mejor el signo positivo de un lado y el signo negativo del otro lado pero lo raro de esto no es solamente encontrar eso sino que Nahambi el cacique que le enseñé antes se le acuerda que le hice notar el tatuaje claro él tiene el tatuaje de aquí lo tiene ahí que también lo usaba en la cara en la nariz en los pómulos igual tatuaje este igual también sobre todo los signos que le hicimos con la nariz la nariz de aquí Gracias. Esta última foto, qué bonita. Esta es... ¿Quién? El Huckman, el brujo. Ya. No hablaba castellano, ¿eh? Ya. No hablaba sino jíbaro. ¿Cómo se comunicaban con él? Por intermedio de una de sus mujeres o con un jambi que habla perfecto el español. El cacique. Este es el fotógrafo de Vistazo, que aquí tengo su nombre. Orlando Criollo. Criollo. Sí, Criollo. Que hizo después ese estudio fotográfico que había aquí en Guayachín. Él. Él fue quien sacó esta fotografía. Orlando Criollo. Orlando Criollo. Ese es el nombre de este señor. Me lo dieron en Vistazo, me lo dio... Este... Silva. No, me lo dio... Javier. Ya. Él me lo proporcionó, lo fui a preguntar porque se acordó que yo se le pedí. Que... Prestar los servicios de él y para que se portó extraordinariamente bien. Y gracias a él, tengo esto de aquí. Yo quisiera, antes de pasar a otro punto, ustedes portaron. Este libro... Arqueología de la Cueva de los Tayos. Por Pedro J. Porras G. Son arqueólogos ecuatorianos. Sí. Edición, Universidad Católica, de Quito. Este libro lo hicieron los arqueólogos ecuatorianos cuando bajaron con los ingleses. A mí me invitaron. Tengo la invitación aquí que me la hicieron. No solamente los ingleses, sino el alto mando militar. Yo no fui. No por ningún motivo especial no fui. Y doy gracias a Dios que no hay ahí. Le voy a decir por qué. Porque si usted lee este libro, aquí hay partes en que los arqueólogos, no yo, se quejan. De que a veces ellos querían bajar. Y los ingleses decían, hoy día no baja usted. Ustedes bajan pasado mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Es la pregunta. Lo que hace toda gente sensata con usted. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Deducen ellos que es una incógnita y no saben por qué. Cuando querían sacar el examen del carbono 14, ellos encontraron 500 a 1000 años antes de Cristo de civilización abajo de la cueva. Aquí está. No le dejaban y tenían que hacer, mandar a hacer las pruebas a otro lado, no por internet. Vamos a ver si estamos claros, señor Fernández. La suma no. ¿Cómo es el asunto de la venida de los ingleses? Ya. ¿Cómo será? Yo le voy a decir, eh... Seis años después de que yo bajé por segunda vez, llegó al país el capitán Maxwell, del Imperio Británico. Y se reunió conmigo. Buscamos una traductora, una sobrina política mía, en el Hotel Continental. Tuve la gentileza de obsequiarle un juego completo de los slides que tengo y de estas fotos que usted acaba de ver. Las mismas que fueron pasadas en la BBC de Londres. Y también en la ABC en Nueva York. El capitán Maxwell me averiguó muchísimas cosas de las cuevas. Se fue y al año siguiente vino la expedición. En esa expedición vinieron cinco decanos de la Universidad de Edimburgo. Vinieron los mejores espeleólogos, murcielólogos, arqueólogos. También estuvo invitado este caballero que acaba de fallecer hace dos días. La Foll. Y vinieron con un gran amigo mío, Bradley Norton Jordan. El que fue el dueño del Canal 4 originalmente aquí en Nueva York. Entonces fueron, estuvieron más de 20 días. Trajeron todos los equipos sofisticados que tiene Inglaterra, como es natural. Escaladores extraordinarios. Y salieron, pidieron las gracias al gobierno ecuatoriano y se fueron. Pero bien se llevaron. Invitaron, perdónenme que lo interrumpa, porque apenas me olvidé. Ya. Invitaron a May Armstrong. El primer hombre que puso los pies en la luna. Profesor, pues, americano. Astronauta. Extraordinario. El señor Armstrong, muy agradecido y dijo que esta cueva era una maravilla. ¿Qué pasa? Se van y dan las gracias y se acabó. Aquí no hay ningún informe. ¿En qué año es esto? Seis años después que bajé yo. Setenta y cinco. Exactamente. Setenta y cinco, setenta y seis, sí, setenta y cinco. Ellos, no, siete años después, setenta y seis. O sea, eso era en tiempo del general Rodríguez Lara. Exactamente. Ahí vienen los ingleses. Los ingleses, sí. Yo podía haber bajado con ellos, aparte de mi amistad que tengo con el general Rodríguez Lara, en la época en que estudiábamos en el colegio militar, él fue mi recluta. Yo. Es mi gran amigo. Pero él entró después que yo, por eso era recluta nada más. Entonces, la incógnita es la siguiente y yo quiero que esto sí resaltarlo. Los ingleses no presentaron ningún informe, cosa que no me parece bien. Coincide con lo que le enseñé a usted de que el Imperio Británico no da a conocer sus secretos de fondo. Treinta años. Si no, después de treinta años. Falta. Falta tres años. Ojalá estemos vivos para saber. Y ojalá sepamos la verdad. Para que sepamos la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Los señores ingleses debían haber dado un informe. ¿Para qué dijo? Sabes que si bajamos muy bonitos, muy feas, encontramos... ¿Qué tiempo pero no hicieron ahí? Veintipico días. Unas bandas sin fin para entrar, subir y bajar a las cuevas. Nosotros pues bajábamos a pulso y la gente nos subía con una polea, ¿no? Claro. Entonces era... Bueno, pero no tiene importancia eso. Lo importante es la incógnita que despiertan, ¿qué encontraron? ¿Encontraron la biblioteca metálica de que habla Morick? Morick no bajó con ellos tampoco y lo invitaron, le advierto. No bajó. ¿No le encontraron? No sé. Pero aquí hay un paréntesis. El señor Prelay Norton, que era casado con una inglesa en esa época, me dijo y me contó y lo narro en mi libro, que cada dos, tres años, una cosa así, en el Imperio Británico escogen unos cinco o seis estudiantes, los mejores, de Eton, Cambridge, Yale, y los mandan a un sitio que se llama La Muralla Negra. Dirigido por un lama del Tíbet. Una vez uno de estos jóvenes, los que salen de ahí después de un año son los que dirigen el Scotland Yard, el espionaje, el contraespionaje, que usted sabe que Inglaterra es muy bueno y me parece muy bien. Una réplica de la placa de la biblioteca de la Oquebo de los Tallos, todo esto que le conversó me lo refirió Prelay Norton, reposa en el Museo de Londres. El que se trajo el estudiante. Todas estas cosas incentivaron y otras más para que viniera la delegación inglesa. Trajeron hasta agua potable, por si acaso. Trajeron todo. Equipo sofisticado, ciento por ciento. Hasta este momento se sabe qué pasó. Sigue la incógnita. Le voy a decir que hace tres años, el capitán, el almirante, retirado, un día le voy a hacer el apellido, estaba en Miami en la biblioteca prestando un libro. Y se encuentra con un americano ahí y le dice, ¿Usted es ecuatoriano? Sí, decimos. ¿Usted conoce la Cueva de los Tallos? No. Pero si es donde se queda, pues, militar, como no va a saber. Yo tengo amigos que se saben. Ese amigo era yo. Entonces, si se vea, el examen de migrado de universidad, de máster aquí en Miami es la Cueva de los Tallos. Es raro, dice usted, ¿cómo? Si no las conoce. No, es la que... Mire, nosotros tenemos muchos satélites dando vueltas. Y hay un satélite que ha cogido una onda magnética del Japón a la Cueva de los Tallos. Y de la Cueva de los Tallos es el argentino. Almirante García Mata. Él fue. Es quien recibió esto. Ese señor se iba y viajaba al Japón después de un mes de que comenzó conmigo. No conocemos el resultado. ¿Qué pasó? Esa onda magnética. ¿Por qué existe? Lo que sí es real es que todos los Andes son huecos. Todos son huecos. Todos... Debajo. ¿A qué distancia? Debajo. Existen túneles que intercomunican. Que no... Usted no sabe hasta dónde va. Usted no sabe. Usted ha visto ahí uno que yo prohibía a la gente que avanzara más. Ya. Claro. Porque no quería que se mezclareara ninguno que se quiera. A decir de Moritz, ¿qué extensión podría tener un túnel de estos? Tranquilamente. Moritz tenía una tesis que lo que consta en esa biblioteca se acaban las religiones, se acaba una bomba atómica. Es la historia misma de la humanidad. Totalmente. Sería como los rollos del más muerto, algo así. Y que lo escondieron antes del diluvio. Entonces yo, por conversar con él, porque era una conversación muy interesante, le decía... Oye, le digo, Juan, pero... Vea qué coincidencia. Le digo, me voy a Budapest, después de unos días. A tu tierra, le digo. Que él era húngaro, nacionalizador, en fin. Bueno, me dice, anota tres cosas. Uno. Apenas llegues, consíguete un plano. Y vas a encontrar un sitio que se llama Pomazki. Lo mismo que aquí. Segundo. Búscate la lista de los futbolistas húngaros. Pero que hayan unos 20, 25. Por lo menos uno se llama Kispe. Yo pues me la reía. Y tercero. Andate a la biblioteca. Y así como ustedes tienen el cóndor encima del escudo, cuando era monarquía hungría, encima del escudo tienen un tallo. Y allá no hay cueva, ni hay tallo. Claro. Los dos primeros los comprobé. El tercero no tuve tiempo. No sé si será brallo, el tallo. Pero los dos primeros, es verdad. Sí. Existe Pomazki, existe la pedidoquista. Entonces ahí me decía él, para terminar el diálogo que es interesante. Sí. Le digo, oye, pero entonces, yo sí he visto que, cuando tú hablas en húngaro, o en magia, de los shuaras, ¿te entienden? Y yo digo, sí me dicen. Sí, es lo mismo. ¿Qué crees que quiere decir Chan Chan? Bueno, Dios es un río, porque hay aquí en la provincia del Chimborazo. No, Chan. King no es rey. Can es rey. El Can-Can, el Gen y el Can. Y Chan Chan quiere decir rey de reyes. ¿Y tú sabes qué quiere decir? Cuangus, me dice. El río que atraviesa Salaro. En todas las regiones del mundo, Kuk es piedra, es cocina. Kuki, cocina. Kuk es piedra. Angus, Angus. El río se llama Ángeles de Piedra. Ah, le dije entonces una cosa. Quiere decir que Guayaquil no es el indio Guaya y la India-Kil. No. Y esto que le estoy conversando está escrito en un folleto editado en el Servicio Geográfico Militar. La palabra Guayaquil se descompone en tres raíces magiales. Gus, Haya y Kil. Gust es viejo, antiguo. Haya, madre. Kil, pueblo. El viejo pueblo. Guayaquil. Y así le descompone las palabras nuestras. Y usted se queda asombrado. En verdad que se queda asombrado de ver la forma como él se dedicaba a estudiar esto. Y me decía la comparación que hacía con el Magial. Y usted lo encuentra y es exacto. No sé cómo, pero así es. Ahora, para mí, yo creo que ese sitio turísticamente es extraordinario. Si usted hacía ahí un paterno a ustedes, pone afuera, pues, bungalow, donde están las ibarías que usted va a ver en los live, el aeropuerto que hice yo, está a tres, a cinco minutos de Puerto Ortiz. De nosotros, a partir de San Río Santiago. Baja usted, hace un tren eléctrico, recorre las cuevas, les da iluminación indirecta. Va alguien narrando las leyendas de los Juárez que son preciosas. Decir que ahí estuvo una llanta, que así como puso los pies en la luna, también los puso ahí. Que existe la biblioteca metálica. Y otras mentiras más que siempre dan en todas partes del mundo cuando hay cosas así. Usted no ha estado en el Cairo. ¿En el Cairo? Sí. Bueno, en el Cairo, yo he estado, y hacen un tour. Y lo llevo a las cuevas. Lo sientan ahí de noche, unas ochenta, cien personas, según. Y los alumbran las pirámides con luz indirecta, de diferentes colores, tornasol, rosado, amarillo, verde. Y en francés, con micrófonos y autoparlantes, narran muchas cosas. Entre eso es lo que dijo Napoleón cuando pasó por el pie de la pirámide. Aquí se puede hacer una cosa similar. Y le aseguro que es un espectáculo extraordinario. Salen, van, vuelven a bajar al día siguiente y se acabó. El show se acabó. Sigo pensando que eso, turísticamente, a número uno. Sobre todo internacionalmente. Local. Aquí la gente. No tiene idea usted cuando ve y ve estas, pero van a verlos ahora. Cuando yo termine el libro, quiero explicarle una cosa. Estoy viendo un auspiciador y no he tenido tiempo de hacerlo. Para que pague nada más que el en gran paz y el almazón de la baile. Yo no voy a ganar nada en el libro. El producto de la diferencia es para los huérfanos. Para las viudas, para los mutilados de la frontera. Ya. Y lo hago con todo gusto. Perfecto. Gracias. Gracias.